Todo está listo para la renovación de las 17 Juntas Auxiliares de Puebla Capital este fin de semana. De los 115 aspirantes que se registraron para la contienda, 98 planillas cumplieron cabalmente con los requisitos. Es una decisión ajustada estrictamente a la ley. Aquellos que proceden es en razón de que en tiempo y forma pudieron completar sus expedientes o los documentos que se les estaban requiriendo para subsanarse. Quienes no lo hicieron así tienen un dictamen de no procedente para la participación en esta renovación. Para esta ocasión han sido impresas 250 mil boletas, esperando rebasar la participación promedio de 12 mil 500 votantes. Guillermo Arechiga Santamaría, secretario de Gobernación Municipal, aseguró que se desplegará un operativo especial de vigilancia para garantizar la imparcialidad del proceso. Y que esto nos dé garantía de que habrá legalidad, de que habrá certeza y de que finalmente ganará quien los votos de los ciudadanos realicen. Sin embargo, la autoridad hará lo necesario para preservar el orden, para preservar la gobernabilidad, para preservar la paz. Y esto es en lo que estamos trabajando. El funcionario municipal afirmó que habrá especial atención en las juntas auxiliares de San Miguel Canoa, La Resurrección e Ignacio Romero Vargas por los focos de inconformidad detectados. Y recordó que será un fin de semana de ley seca. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Carolina Gil, TV3 Noticias.